Luego del éxito de Enamorándonos, la productora Magda Rodríguez se mudó de televisora y ahora trabaja para Televisa. La encomienda que le dieron no fue fácil, pues pusieron en sus manos uno de los programas más importantes del canal, hoy. No es noticia que Magda no se encuentra en los mejores términos con Televisión Azteca, pues se llevó con ella a varios de los integrantes de Enamorándonos, tal fue el caso de Damaris Rojas. Ella es ex participante de Enamorándonos y está contemplada para la nueva temporada del programa hoy, sin embargo, parece que su participación no dejó muy conformes a los televidentes. La poca aparición de Damaris puso en evidencia que no es del agrado el público y que muy posiblemente no se quedará en el programa. Sin embargo, ella ha mostrado bastante interés en seguir siendo parte de la televisora, al grado de que anunció con bombo y platillos que formaría parte del elenco de hoy. Damaris apareció por primera vez en Enamorándonos, pero también tiene otras actividades en las cuales destaca. Actualmente trabaja como gogodancer en distintos bares de la ciudad.Esta actividad, según su propio testimonio, seguirá formando parte de sus planes y su carrera a largo plazo, pues, gracias a ese trabajo, obtiene los ingresos necesarios para mantener a su pequeño hijo de siete años. Aunque Damaris es carismática, tendrá que hacer un esfuerzo extra para agradar al público de hoy y poder conservar su participación en el programa. Saludos a todos.